Ahí no sirven los morteros, pegan en la pierna de la grúa del dique. ¿Qué desmadre hacemos con el drone? Ya lo voy a pedir para navidad. Mi drone asesina. ¡Qué gandallas! ¡Cuidado, cuidado en las plataformas! ¡De cobertura en cobertura! ¡Tan por ellos, chico! ¡Guau! ¡Un movimiento! ¡Shot nuestro! ¡Enemigos con un RPT! ¡Dande! ¡Y dale duro! ¡Ah, no chingues! ¡Cuidado con el que bajamos! ¡No queremos que arruinarse lo que nos caiga encima! ¡Y ese se desperdició, ese fue al agua! ¡Cuidado! ¡No se aviente tan cerca! ¡Que nos van a suicidar! ¡Eso es lo que llaman los militares con el Danger Klaus! ¡Blanco abatido! 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 ¡Venga! ¡Ven a vivo, muerto! ¡Recargando! ¡Vamos, Goats! ¡Que no bloqueen el lugar! Quedan tres minutos, hay que mantener el ritmo Espero que ya llegamos al 70% del recorrido, porque si llegamos la mitad no la vamos a hacer Bueno, eso ha sido efectivo. ¡Entrenémonos y acabemos con esto! ¿Dónde se quedó? ¡No ha caído! ¡Atrás! ¡Nin cayó! ¡Ah, qué carajo! ¡El silencioso! El calibre 50 Ahí está No me cobrí, güey ¿A poco? ¡Centrémonos y acabemos con esto! Lo bueno es que te moriste justo en el punto de control ¡Se están poniendo a cubierto! ¡Ay no! ¡Friegues! ¡Aventó el misil! ¡Justo a la caja! ¡Perdón de ver, güey! ¡Te tumbé! ¡Cuidado! ¡Jajaja! ¡Objetivo vacío! ¡A mí eso no hace que la venganza, güey! ¡A mí eso no hace que la venganza, güey! ¿A quién mataron? ¡A mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡Dévenme! ¡Ándele! ¡No importa! ¡Aquí está un punto de control! ¡Ahí arriba! ¡Ahí arriba! ¡En la! ¡En la! ¡Pasillo! ¡Y abajo a la derecha, güey! ¡Edgar usa tu rifle! ¡Entrémonos y acabemos con esto! ¡No! ¡Más o menos! ¡Hay que seguir avanzando! ¡Morteriando! ¡Pueden usar dos morteros! ¡Nada más no los desperdicien! ¡Y! ¡Hay que tratar de avanzar! ¡Porque nos quedan dos minutos! ¡Por si tenemos alguna dificultad más adelante o algo! Ok No creo que tengamos más dificultades Pues es que sí, sí, sí hay algo que nos dificulta el paso y nos cierran el lugar ya no vamos a poder entrar y lo que queremos es entrar, güey Eso sí es cierto Entonces, si por algo hay muchos enemigos o algo así se nos acaba el tiempo va a valer que asunto hay que avanzar con agresividad este último tramito ya vieron las calibres que están ahí las rotatorias que están ahí pues las pueden usar también, güey Cúbrete Goka, estás muy expuesto ¡Blanco abanido! ¡Los vamos machacando! ¡Los vamos machacando! ¡Urja un atestivo! ¡Ha caído! ¡Ahí cabrón! ¡Muy poco tiempo! ¡Vamos! Lo que les dije ¡Avancen! Y avanzaremos con ritmo ¡Para donde? ¡Sigue el drone! ¡Va, va, va! ¡Vámonos! Se me hace que ya llegamos Porque nos quedamos porque así Listo Si, pero espérate, esto no acaba porque no deja de disminuir el tiempo Así que hasta que no aseguremos esta cochinada Ya Métanle pata Ah, pues que le metes pata Si el drone tiene que venir ¡Súmele drone, súmele! No, aquí está el punto de control Camuflaje activo Ah, bueno ¡Teletransportación! Ya llegué Un despejado ¡Entendido! ¡Seguridad! No sé que le iba a dejar afuera No, no, ¿cómo pues? Primero te dejo a ti afuera antes que el drone, güey ¡No! El dron por lo menos no se pierde, güey ¡Déjeme entrar! No Dron, recárgate en la puerta, no dejes entrar al deber En una caverna Lo confirmado Hay que subir a la superficie Está lejos de vuestra posición Os guiaremos Recibido, Overlord Overlord El ascensor Tal menos lo son escaleras ¿Qué estás mirando, chispitas? Ah, vas a herir sus ejemplos, su majestad Preparado, ¿cómo puedes saber con qué nos encontramos cuando se abre esa puerta? Y los británicos hemos quedado si le pasa algo a su majestad Sí, muy bien, jajaja Menos mal que no somos los únicos carrilludos en el mundo, güey ¿Qué? ¿Qué pues? ¿Cargando? ¿Cargando, Camus? Ok Cargando, cargando, al robot se quedó afuera No, ahí entró ¿Dónde? ¿Dónde? Se teletransportó, güey No, qué fringado se teletransportó No Ah, ya lo escuché, sí, cierto Mira, güey, ya vi Se teletransportó, güey Jajaja No, hombre, ya Cada vez me enamoro más del robot, güey Se teletransporta, güey, no Tiene munición para todos, güey Todavía se calienta poquito, que está haciendo mucho frío, pero Pequeñeces ¡Curro adelante! ¡Apoyo aéreo, enemigo! ¡Ah, no lo alcanza! ¡Se acabó el combustible! ¡Ay! Sí, no lo alcanzó, güey ¡A la izquierda! ¡En los altos guerreros! Bueno, aquí no hay tiempo, así que avancen con precaución ¡Enemigo muerto! ¡Sigue dándoles! ¡Están acabados! ¡Le he dado! ¡Se ponen a cubierto! ¡Vengo! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Vale! ¡Bárralos! ¡Enemigo abatido! ¡A la derecha! ¡Granada! ¡Sí, granada! ¡Blanco abatido! ¡A la derecha! ¡Fusil de acero! ¡Seguro que no eran los últimos! ¡Sí! ¡Aseguraremos esto en el sector por sector antes de ir al alijo! ¡Entendido! ¡Así es! ¡Ven! ¡Ve armas por ahí! ¡Palitas! ¡Ve una caja! ¡Donde empezamos este nivel, no! ¡Allá en el sensor! ¡Donde empezamos! ¡Ya olvídalo! ¡Me camuflo! ¡Pero cómo te acaban las balas y estás disparando el drone! ¡Tenemos un robot, güey! ¡No! ¡Aquí hay una cajita de balas, güey! ¡Aquí hay una cajita de balas! ¡Los paré! ¡Si nos fijan, ¡estamos muertos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va para abajo! ¡Sí! ¡Machaca a los muchachos! ¡Cállate el copero para abajo! ¡No lo dejen ir! ¡No lo dejen ir! ¡No lo dejen ir! ¡No lo dejen ir! ¡Maldito cobarde! Carajo, ¿quién está disparando eso, güey? Goca, güey A ver, también quiero una, a ver ¡Ah, guídate, concha! Nada, güey, nada, esa, pues ¡Pinche de ato, güey! Ahí está, güey, ahí está, güey No quiero nada, güey Aquí va al lado Aquí hay armado Y aún así montada tiene un retroceso bestial, güey ¿Es doble o es una sola, Gatling? No es una sola, ¿no? Una, una Y ahí va al lado Ya deja tu juguete, ¿no, gubocan? Ah, no, son amigos Va a checar si tenía uno o dos, güey No confío en su descripción Y a todos, vamos ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué onda? ¡Ay, 13, güey! Ahora sí llevas 13 Pero si estaba acá bien cubierto Así está, güey ¡Cubierto de balas, güey! ¡Qué onda la muerta, güey! Ah, qué caray Siempre los niveles De... De... Mero en medio de la calle Del hielo Son épicos, güey, en los juegos Están buenísimos, si Si quieren, no esperen al robotito, no hay pedo Ya solo puedo Cúbranse, sí, cúbranse Míralo, míralo, me quiero cubrir y ahí viene a estorbarme Nomás quiero probar si le gane, donde no le he ganado la cobertura Uff, me pusieron rojitos Han caído Abatido Vamos, liquídalos Enemigo abatido Está muy chido el drone Tiene su multi Disparador Y nosotros le servimos como Señaladores láser casi casi Sí, güey Todo este güey nomás dispara donde estamos apuntando Simple pero efectivo, güey, la neta Ahora yo no, ahora yo no Ahora yo no Tengo Yo así escuché claramente, Woka ha caído Sí, yo también escuché, Woka ha caído Es que dije, no, soy el único que le escuchó No voy a decirme lo que eras, pero al parecer No estaba muy alejado de la realidad No, es clarito, Gigi Sí, verdad, se escuchó eso El Woka ha caído Jajaja Warhound en marcha Camuflaje listo Cuidado Creo que te ven ¿Verdad?